¿La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido por todo el mundo? ¿Por qué fotografiamos? Me gustaría empezar este tema diciéndote que no fotografíes la calle como rutina, sino como medio de expresión. La calle y tu fotografía deben ser una búsqueda de lo que tú quieras expresar. Y aunque no es además el conocer alguna regla de composición, no debes seguir a rajatabla ninguna regla. Ni la regla de los tercios, ni la regla del horizonte, ninguna regla. No hace falta. Creo que debe ser más una búsqueda de cómo expresarse en vez de una búsqueda de adquirir buena técnica. Ya te he comentado en varias ocasiones que entre todos los artes es la fotografía el arte que menos tiempo requiere. Imagínate la de años que se necesitan para tocar bien la guitarra, el violín, cualquier instrumento, o para ser un muy buen escritor, o un muy buen pintor. Y para ser fotógrafo, nada más que necesitamos. Un ojo, un dedo, unas sandalias y una cámara fotográfica. Fotografiar es mostrar a quien ve la foto lo que te llamó la atención a ti en el momento en que disparaste. Exprésate. Llama la atención de aquel que observa tu fotografía. Muéstrale lo que a ti te llamó la atención. Estoy seguro de que conoces a muchísimos fotógrafos que su porfolio está lleno de fotos súper coloridas, súper brillantes, muy espaciales. Donde el brillo, el contraste, la composición, rozan lo espacial, lo marciano. Pero sus fotografías carecen de tu interés o del interés que queremos nosotros que muestren las fotografías. Ya te dije en vídeos anteriores, no hagas fotos bonitas, haz fotos interesantes. Cualquiera con su móvil puede hacer una foto espectacular del atardecer, cualquiera. Pero ¿tú qué crees que hay de contenido en esa fotografía? Bueno, a la gente que le guste la fotografía de paisaje, pues está bien. Pero nosotros como fotógrafos de calle nos tenemos que enfocar en otra cosa. Pero nosotros como fotógrafos de calle vamos a darle más interés a la fotografía. Y por eso vamos a hablar ahora de la yuxtaposición. ¿Qué es la yuxtaposición? Yuxtaposición es una palabra cuando menos graciosa para referirse al contraste que hay entre al menos dos cosas en tu fotografía. En estos vídeos vamos a hablar de yuxtaposición por combinación y yuxtaposición por contraste. ¿Pero qué es eso de yuxtaposición por combinación y yuxtaposición por contraste? Yuxtaposición por combinación es cuando pones a una o más personas en tu fotografía. Y lo combinas con algún elemento, con algún cartel, con algún mensaje, con alguna rotura de la pared, con algo. Estás combinando a alguien con algo. ¿Y qué es la yuxtaposición por contraste? Es cuando pones a una o más personas en tu fotografía y la contrastas con otra u otras personas. Imagínate una persona muy alta junto a una persona muy baja, una persona muy gorda junto a una persona muy flaca, una persona muy joven contra una persona muy mayor. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Bienvenido al tema de la yuxtaposición.